... Presentamos a las contendientes número uno, Viuda Alegre. Pertenece a la cuadra JA, José Ortega. Número dos, Jaguario, de la cuadra San Jorge, José Luis Campos. Número tres, Yoime, de la cuadra GL, Luis Manuel Jiménez. Número cuatro, Buna, de la cuadra GL, Miguel Ángel Rodríguez. Y con el número cinco, Jala Jala, de la cuadra San Jorge, ganadora el pasado mes de diciembre del Clásico Internacional del Caribe para la Hípica Mexicana, Rubén Escalona. Es la quinta del programa, el Handicap de las Estrellas. Parten en cinco minutos, tenemos pista rápida. ¡Arrancan! ¡Arrancan! Empiezan a hacer el recorrido en la curva de Lago. Jaguario mantiene la batalla por la primera posición con Yoime. Se mantiene en el tercer lugar, Viuda Alegre. Hace su movimiento pegada al riel, Buna. Y por fuera, Jala Jala. Veintitrés, cuatro quintos en el primer cuarto. Están ya haciendo el recorrido en la recta trasera. Y se mantiene Yoime con la primera posición. Escoltada ahora por Jaguario. Hace su movimiento también, Viuda Alegre. Y por fuera, se está moviendo Jala Jala. Cuarenta y siete dos quintos en la media milla. Jala Jala. Con la monta de Rubén Escalona. Asoma ya en la primera posición. Uno doce, un quinto en los tres cuartos de milla. Jala Jala. Viene con todo. Cerrando a trescientos metros de la línea de meta. Jala Jala, Viuda Alegre en la segunda posición. En la tercera posición está Yoime. Jala Jala, sin oposición alguna. Sacando largos de ventaja. Cerrando de manera espectacular. Jala Jala. Va a llevarse el Handicap de las Estrellas. En la meta, cinco, uno, tres. Ingresa al círculo de ganadores con una dominante actuación. Número cinco, Jala Jala. Potrán Calazana de cuatro años queda en México por Rancho San Jorge. Pertenece a la cuadra San Jorge. Entrena Fausto Gutiérrez. Montó Rubén Escalona. Para premiar a los triunfadores del Handicap. El Handicap de las Estrellas. Nos acompaña en el círculo de ganadores. Adriana Moreno, columnista del periódico Diario Imagen. Bienvenida, Adriana, al Hipódromo de las Américas. En la sexta del programa, el ejemplar número uno, Gunner's Mate, medio kilo. Número dos, Eclair Dumont, medio kilo. Número tres, Edimburgo, un kilo y corre con medicación F. Número seis, cero, cero, un kilo. Número siete, que te traes, será montado por Luis Manuel Jiménez. Y número ocho, Concenco, medio kilo. Gracias. 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 Gracias.